Música Nuevamente nos es rato recibirlos en este espacio donde realizaremos la ceremonia de premiación de cada uno de los eventos y posteriormente clausuraremos este malto evento Iniciaremos entregando reconocimientos a los alumnos que participaron en la demostración de tecnología Escuela Secundaria Técnica número 13 Énfasis en diseño y mecánica automotriz de segundo año Nombre del proyecto Camila Automotriz Camitec Profesor Oscar Morales Eliosa Escuela Secundaria Técnica número 35 Énfasis diseño arquitectónico Tercer grado Nombre del proyecto El Saber Jugando Tienes lo que necesitas Nombre del asesor Profesor Alberto Cuauhtlé Vázquez Escuela Secundaria Técnica número 38 Énfasis en informática Tercer grado Uso de TAC Show En el proceso Enseñanza-Aprendizaje Nombre del asesor Profesor Oscar Octavio Lara Saldaña ¡Bravo! 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 Escuela Secundaria Técnica número 53 Énfasis en informática Tercer grado Nombre del proyecto CTI Construye Tus Ideas Nombre del asesor Profesor Antonio Gutiérrez Varela Un aplauso para todos, por favor ¡Bravo! 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 Ella también va a recibir el reconocimiento del licenciado Manuel Salgado Cuevas Director General de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal y también llevará un mensaje de agradecimiento por parte de Escuelas Secundarias Técnicas del Estado de Tlaxcala! Le pido ahora al ingeniero Alejandro Jaime Mejía, responsable de sistemas de DGES Media, para que pase también a recoger su reconocimiento. Le voy a pedir ahora al licenciado Guillermo Gómez V, también de DGES Media, para que pase por su reconocimiento. Y finalmente, a la licenciada Adrianela Hernández Reyes, responsable de redes sociales de DGES Media. Muchas gracias a todos ustedes por apoyarnos en este evento. Llevaremos a cabo la entrega de reconocimiento a las alumnas y asesoras que participaron en el desfile de moda. Escuela Secundaria Técnica número 23, turno matutino. Nombre de la alumna, Valeria Esquivel Palacios, asesora Iraí y Huicazzi Pérez. Ellas participaron con un vestido de adolescente para ceremonias. Es de segundo grado. Escuela Secundaria Técnica número 24, turno matutino. Nombre de la alumna, Berenice Martínez Varela. Asesora, Josefa Portillo Morales. Prenda con la que se participó, vestido de niña para ceremonia de primer grado. Escuela Secundaria Técnica número 49, turno matutino. Nombre de la alumna, Mayra Ivette García González. Asesor, Félix Castillo Aguilar. Prenda, vestido de adolescente para ceremonia de segundo grado. Escuela Secundaria Técnica número 27, turno matutino. Nombre de la alumna, Alison Ortega García, de segundo grado. Y su asesor, el profesor José Héctor Hernández Alonso. Vestido de adolescente para ceremonia. Escuela Secundaria Técnica número 30, turno matutino. Nombre de la alumna, Danzela Hernández Reyes. A cargo de su asesora, Erika, la profesora Erika Carlos Espino. De primer grado. Ella participó con un vestido de ceremonia para niña. Escuela Secundaria Técnica número 4, turno matutino. Nombre de la alumna, Mireli Aguilar Mejía. Tercer grado. A cargo de su profesora, Braulia Vázquez de Fuenteca. Escuela Secundaria Técnica número 28, turno matutino. Nombre de la alumna, Yanet Beliz Acosta Hernández, de tercer grado. A cargo de su profesora, Lourdes García Fernández. Vestido de adolescente para ceremonia. Escuela Secundaria Técnica número 31, turno matutino. Nombre de la alumna, Maelet Xenia García García, de primer grado. A cargo de su profesora, Gregoria Vázquez Chahuentitla. Participó con un vestido de ceremonia para niña. Escuela Secundaria Técnica número 32, turno matutino. Nombre de la alumna, Vanessa Galicia Quechor, de segundo grado. A cargo de su profesora, Laura Sánchez Flores. Quien participó con un vestido de ceremonia para adolescente. Escuela Secundaria Técnica número 12, turno matutino. Nombre de la alumna, Julissa Pérez Lima, de tercer grado. A cargo de su profesora, Patricia Villam Flores. Quien participó con un vestido de adolescente para ceremonia. Un fuerte aplauso, por favor, para las participantes. Y el momento esperado por todos ha llegado. ¿Qué ha pasado? ¿Se ponen nerviosos? No pasa nada, hombre. Vamos a mencionar los tres primeros lugares de cada concurso realizado este día. Como recordarán, en la mañana se llevaron los concursos de declamación, artes visuales, músico vocal, bailes populares y oratorio. Así que vamos a iniciar con declamación. Y para eso le voy a pedir al presidente de ese concurso, al licenciado Bernardino Vázquez Masazzi, para que haga uso de este micrófono y nos dé los tres lugares correspondientes a declamación. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, este jurado considera que los participantes de verdad tienen mucho nivel. Dieron muestras de muy amplio conocimiento en la materia. De verdad es un trabajo muy largo y muy difícil. De ahí que el jurado haya determinado que el tercer lugar le corresponde a la alumna de la Escuela Secundaria Técnica Número 14, a la niña Dulce María Méndez Morales. Igualmente, se le da el segundo lugar a la alumna de la Escuela Secundaria Técnica Número 4, a la alumna Karen Ariadna Albor Ponseca. Y bien, como la convocatoria no establecía algún procedimiento en caso de empaque y como tampoco establecía una tercera ronda en caso de que esto se diera, nosotros como jurado no quisimos darle más puntos para desempatar a una de ellas, puesto que esa era la calificación que había alcanzado y por lo tanto, tampoco podíamos bajarle juntos a otra para desempatar. Era injusto, era ilegal, era inmoral. Eso no está en el ánimo de los jurados. Por lo tanto, se queda como empate en el primer lugar a las alumnas de la Escuela Secundaria Técnica Números 42 y 1. En otras, a Lorna Luceo León Ramírez y a Luis Michel Petrano Amadeo. Muchísimas gracias. Buenas tardes. En Artes Visuales, en la Técnica de Pastel, está la escuela como primer lugar en Pastel y la Escuela Secundaria Técnica Número 52, Candelaria Guadalupe Carrillo, con su asesora Rosana López Corona. su título no se puede vivir con miedo. En Olio, en Olio tenemos a Técnica Número 25. Por el primer lugar, George D. Pérez Hernández. y la Técnica de Crayola, está la Técnica Número 38. José Luis Cruz Juárez, con título de la obra Libres, su asesora. Hay unas técnicas que no se tenían dentro de la convocatoria, pero el jurado decidimos que deberían de estar dentro de esta convocatoria. En Vitral, la Técnica Número 14, con Claudia Damara Aguilar Olivares. Y, en la Técnica Mixta, la Secundaria Número 41, Pablo Quetzalcóatl, Andaleno Santos. Bien, déjenme comentarles también que va a haber una exposición de gala en el Centro Cultural Municipal de Tlaxcala, el día 16 de junio de este año, a las 10 horas. La duración de la exposición va a ser de 15 días y va a tener un horario de 9 a 7 de la noche. Todas las técnicas que se presentan ahí son óleo, pastel, vitral, crayola y técnicas mixtas. Así que, si gustan acompañarnos y visitar esa muestra, pues ahí los esperamos. Vamos ahora con los resultados del concurso Músico-Vocal. Un gran reconocimiento a todos los participantes por su talento. La Comisión Evaluadora, de acuerdo a la Suma de Juntos, otorga el tercer lugar a la Escuela Secundaria Técnica Número 4, a las alumnas Dolores Daniela Sánchez y Diana Gutiérrez Palacios. Segundo lugar, la Escuela Secundaria Técnica Número 46, a las alumnas Mariela Mesa Rojas y Berto Lucas Morales. Y en primer lugar, es para la Escuela Secundaria Técnica Número 33, alumnas de Luis Morales Espinosa y Blanca Perla Vázquez Verano, con su asesor, el profesor Sergio Arturo Barajas Pérez. Gracias. Toca el turno de conocer los tres primeros lugares del concurso de bailes populares. Para ello, el profesor Ubaldo será el encargado de mencionar a las escuelas ganadoras. Tercer lugar, Escuela Secundaria Técnica Número 41, Merengue y Bachata. Su asesor, el profesor Andrés Sánchez Carreto. Segundo lugar, Escuela Secundaria Técnica Número 32, En el ritmo que ellos bailaron, Salsa. Nombre del asesor, Andrés Juárez. Y en primer lugar, la Escuela Secundaria Técnica Número 56, asesora, la profesora, Ángeles Noriello. Felicidades. Finalmente, Escucharemos los resultados del concurso de oratoria. El encargado o la encargada de decir los resultados será la licenciada Jenny Chárez Carreto. Decía José Seramado, el tiempo es el mejor maestro de ceremonias que siempre terminará colocándonos en el lugar que merecemos. Es por eso que en esta hora, habiendo deliberado, se encontraron, de acuerdo a la convocatoria, una difícil decisión, en la cual, de acuerdo al puntaje, en la primera ronda, 24 puntos contra 24 puntos, en la segunda ronda, 25 puntos contra 23 puntos, y un puntaje final de 49 contra 47 puntos. La segunda posición es otorgada a la alumna Dana Michelle Licona y el primer lugar al alumno Bernardo Joaquín Mejía. Muchas felicidades. De la técnica número 11. Todo principio tiene un final. Recibamos al profesor Lorenzo Rodríguez Roldán, jefe de Departamento de Educación Secundaria Técnica, quien hará la clausura de estos concursos estatales de actividades artísticas y culturales. Muy buenas tardes a todos. Realmente, en esas ideas encontradas, por la emoción, el hecho de ver los trabajos que hoy aquí se han presentado, y en la oportunidad que han tenido las entrevistas, hoy aquí culminó una emoción. espero que eso sea compartido también con todos los presentes, porque realmente es un trabajo en ese compromiso educativo que tenemos, y que considero, al observar todos los trabajos que hoy se han presentado aquí, en cada una de las escuelas ha habido ese esfuerzo, esa entrega, para ese compromiso educativo, para esa búsqueda de educación de calidad. Deseo que todos estemos orgullosos de ver esos trabajos de nuestras niñas y de nuestros niños. Realmente es satisfactorio ver que en los planes y programas de estudios se plantea el desarrollo de competencias. Es aquí donde estas niñas y estos niños han demostrado eso, en esta etapa de desarrollo. Por eso es que el reconocimiento a todo ese trabajo conjunto de secundarias técnicas, y en este caso me refiero desde los supervisores, directores, maestros, alumnas, alumnos y todo el personal que converge en este compromiso. Es por eso que comento esto con esa emoción y deseo que sea compartido con todos ustedes, que haya ese orgullo, esa satisfacción, y también con esa mira de que hoy estamos aquí, el día de mañana podemos mejorar para servir a nuestras niñas y a nuestros niños que son el futuro de Tlaxcala. Aunado a esto, agradezco a las supervisores por esa entrega de trabajo, a los señores directores, a los maestros, al profesor Daniel Aguazipinillo, de mesa técnico-pedagógica, por el trabajo, hoy aquí también tenemos oportunidad de disfrutar. al ciudadano Petronilo Roldán Pérez, presidente municipal de Nueva York, muchas gracias por ese apoyo que da acá a la institución y que hoy permea a secundarias técnicas. Muchas gracias por ese apoyo y por ese sentido de educación. al profesor Dolores por ser anfitrión, por permitir esta hermandad de secundarias técnicas, gracias y al reconocimiento de ese trabajo en conjunto con todo el personal de la institución, también con padres de familia, y el señor supervisor. Muchas gracias por todo ese esfuerzo. El reconocimiento también nuevamente a mis compañeros directores. Gracias, gracias por ese trabajo. A ustedes, alumnas y alumnos que hoy se dieron cita aquí para darnos la oportunidad de disfrutar en esta fiesta del saber hacer. Hoy, ustedes tuvieron esa oportunidad de una etapa, un momento más en su formación de ustedes. Esto significa mucho, mucho para ustedes. Quizás por la edad sea algo pasajero, pero estamos seguros nosotros aquí de todo el personal de técnicas que este momento es muy significativo para todos ustedes porque es parte de su formación para que tengan una óptica mucho mejor y más amplia para ese futuro en el que ustedes servirán. Ahora sí, si me lo permiten, por favor, ponerse de pie. A nombre de secundarias técnicas siendo las dos horas con treinta y seis minutos del once de junio de dos mil quince, declaro clausurado los trabajos del concurso de las actividades artísticas y culturales en beneficio de las alumnas y los alumnos de Tlaxcala y México. Muchas gracias y felicidades a todos. Aplausos de secundarias técnicas por la superación de México, México, México.